20 jóvenes culminaron este viernes su participación en el taller de dibujo y pintura impartido por la artista Cristina Pustela Aguilar y que se ejecutó gracias al financiamiento del Consejo de la Cultura y las Artes. Los adolescentes estuvieron dos semanas asistiendo durante las mañanas al Centro Cultural Coyhaique, lugar donde se impartía este taller dándole así un enfoque artístico a su tiempo libre durante las vacaciones de invierno. Cristina Pustela indicó que fue una experiencia muy positiva que logró potenciar las cualidades artísticas de los y las participantes. El taller fue gestionado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y fue realizado acá en el Centro Cultural de Coyhaique y se amplió la invitación a la comunidad, especialmente como usted dice, adolescentes, pero adolescentes de acá de Coyhaique y de forma voluntaria ellos sacrificaron algunas mañanas de descanso por sus vacaciones de invierno para venir al taller de pintura y dibujo. Y consistió más que nada en enseñarles conocimientos básicos de luz y sombra, en volumen, perspectiva, en cuanto a lápiz, grafitos, blando, en cuanto a composición, en cuanto a equilibrio en el plano básico y también teoría del color y también el uso de distintas técnicas como papeluches, collage, témpera, luz y sombra, etc. Y creaciones personales principalmente. ¿Qué tal la experiencia en lo humano, más allá de lo técnico, digamos, de lo que ellos pudieron aprender? Bueno, en cuanto a lo humano yo estoy súper agradecida y súper conforme con los resultados, porque si ustedes ven, la asistencia fue casi un 100% todos los días, así que quiere decir que ellos quedaron bastante entusiasmados. Yo también quedé muy conforme y muy agradecida de la asistencia, de la responsabilidad y de la creatividad de ellos. Por su parte, los jóvenes Sofía Canales Flores, David Belmar Córdoba y Francisca Fuentes Neue, nos entregaron su testimonio tras haber participado en esta experiencia artística. Muy bueno porque aprendimos muchas cosas, como antes no sabía cómo se hacía luz y sombra en témpera y ahora también me costaba la luz y sombra en los lápices de grafito y acá lo reforcé y ahora aprendí harto. Bueno, simpático porque así conozco más gente y no estoy tan encerrado en las vacaciones. ¿Te gustó venir? Sí, me gustó. Muy entretenido. Fue entretenido porque a mí me gusta mucho venir a las clases de arte y es para cuando uno vuelve al colegio, es para contárselos los compañeros, los profesores y invitar a los compañeros para el próximo año. Los jóvenes culminaron su participación en este taller recibiendo un diploma de parte del Centro Cultural y del Consejo de la Cultura y quedaron absolutamente comprometidos para poder participar en una segunda experiencia como esta para así profundizar sus conocimientos sobre dibujo y pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!